¿Cuánto mensaje diste ahorita en la conferencia? Gracias. Gracias. No, es lo que siento. Es mi vida, mis experiencias. Yo amo a la comunidad con todo el alma. Siempre lo sé defender, me he metido en milillos por eso y lo voy a hacer hasta el día que me muera. Ese es mi compromiso con el movimiento. Hasta la muerte. Oye, Laura, sin duda tú eres una mujer fuerte, luchona y que al final de cuentas pues siempre estás a la delantera y sobre todo apoyando obviamente a la comunidad. Siempre, hasta la muerte. Lo he hecho en Perú, lo hago acá. Es algo que yo, como he vivido discriminación y siempre fui distinta a lo normal, ¿me entiendes? Yo jugaba con un hombre, era masculina, no era nada femenina y me tildaban de rara. Entonces yo sé lo que es que te... ¡ah! Horrible, te buleen, te discriminen. Entonces yo sé lo que siente mucha gente de la comunidad. Pero yo quiero decirles algo. Mucha gente de las que los insulta, de las que los bulea, de las que los discrimina, es gente que está en el clóset, es gente que también es parte de esta comunidad. Pero ¡oh, qué horror! Yo no voy a decir que soy parte de la comunidad. Entonces por eso es el odio. El odio de los... de las personas hacia la comunidad es porque hay un gay escondido adentro. ¿Qué opinas de que Alfredo Adame ya no va a estar en la marcha que lo bajaron porque es homofóbico con su hijo, según? Mira, yo no voy a hablar de él. De eso sí, ya no. Eso de que se estén colgando de mis tetas para que después él conteste, no, 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 no. No me interesa. Pero fue una buena decisión, ¿no? De alguna u otra manera que él ya no estuviera en este comité. Mira, yo la verdad no conozco bien la historia. Prefiero omitir hablar de él. Ya para mí ese nombre lo tengo bien prohibido de mi boca. Lo que quieran preguntarme, pero de eso no. Lau, sin embargo, hace unos días su hijo Sebastián posteó unas imágenes de un accidente terrible que tuvo y la verdad las imágenes son muy impactantes. Y dijo que volvería a pasar con eso con tal de realmente hablar sobre su orientación sexual y que vivió para contarlo, ¿no? ¿Qué opinas de este mensaje? Me encanta ese mensaje. Le mando todos mis besos, bendiciones. Si en algún momento puede necesitar de mí, estoy para apoyarlo como he apoyado toda mi vida a todas las personas que se me han acercado de la comunidad. A todas, a todas. Y ahora voy a hacer una gira un poco de DJ porque me encanta. Y vamos a estar en Torreón, en Tepic, en varios lugares. Y eso me acerca mucho a la comunidad porque es mi gente. Colaboraciones, laureta con alguien. Es mi gente. Es mi gente. No lo sé bien cómo va a ser. Lo que sí te puedo decir es que yo lo hago por todo el amor que le tengo, por todo el agradecimiento que le tengo a la comunidad, porque gran parte de lo que yo soy se los debo a ustedes. Oye, ahora, ¿qué piensas de ahora? Estás entrando mucho con la juventud y que ha visto muy bueno eso de, pues, que poses en bikini y todo este rollo. En tetas, tetas, sí. Muy bien. Mira, toda mi vida yo fui parte de la comunidad. Siempre luché. El estar con los jóvenes ahora, que es mi público más importante, fue por, gracias a la Casa de los Famosos. Por eso es que digo que quiero regresar a Telemundo. No es porque quiero dejar a imagen y todo el mundo. No. Es porque quiero regresar a los realities, que son los que me han dado la vigencia, que yo misma me asombro que tengo ahora con los jóvenes. Es impresionante.